Hola, soy William Soto. Sí, William. Aunque no crean, me llamo William. Antes no me llamaba William y este es mi mejor amigo, uno de los que comenzó la iglesia conmigo. Soy el pastor de la piedra angular, la voz de la piedra angular. Soy de Puerto Rico y estoy aquí predicando a ustedes. ¿Por qué? No sé. ¿Qué hago aquí? No sé, díganme ustedes, porque yo realmente no sé. Sé que tengo barba para parecerme a Santa Claus, que parece un viejito borrachón, sí, como ese de allá. Como ustedes, sí, como ustedes. Y entonces quiero decirle a todos que soy el octavo ángel. El séptimo fue William. De pronto viene un noveno ángel o puede venir un décimo ángel. Lo importante es seguir a los ángeles. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este tercer capítulo sobre cultos y sectas destructivas. Hoy vamos a hablar sobre el Brahmanismo. No Brahmanismo, que tiene que ver con el hinduismo. No suena parecido, pero esto viene de otro señor. Un señor que se llamó William Marion Branham. Branhamismo. Vamos a ver un poquito quién fue este Willy. Esta es la historia de William Marion Branham, a quien llamaremos Willy. Willy nació en 1909 en las colinas de Kentucky y fue la superestrella del llamado revivamiento del Ministerio de la Sanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Siendo joven, William Branham recibió una sanidad personal y se convirtió en un predicador bautista independiente. Tiempo después afirmó recibir el bautismo del Espíritu Santo y se convirtió en un pentecostal. También aceptó el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, por lo que era unitario. No creía en la Trinidad, aunque predicó en iglesias trinitarias constantemente. Sin embargo, se mantuvo independiente. Willy Branham dijo que había recibido visitas de Dios cuando tenía 13 y 7 años. Luego, en 1946, declaró que un ángel lo visitó y le anunció que Dios le daba el don de la sanidad divina. También dijo que desde aquel momento en adelante, ese ángel fue su guía. Como prueba, los seguidores de Branham muestran una fotografía de 1950 donde Willy se encuentra predicando en Houston. Por encima de su cabeza hay algo que parece un halo de destello de luz, aunque podría fácilmente ser un montaje o un error fotográfico que eran comunes por la forma en la que se tomaba en aquella época la fotografía. El ministerio de Willy comenzó a declinar a mediados de 1950. Tuvo grandes dificultades financieras y cuando comenzó el movimiento carismático, tuvo problemas para adaptarse a él. Branham venía de un trasfondo rural de educación limitada, mientras que la mayoría de los carismáticos de las principales denominaciones eran gente de citadina, de clase media, y Branham no tuvo mucho éxito para atraerles. En este instante, es en el que Willy comienza a lanzar novedosas y extrañas doctrinas para atraer a sus creyentes. En particular, él enseñó lo que se conoce como la doctrina de la simiente de la serpiente. Esta doctrina afirma que el pecado original de la raza humana fue sexual. En el jardín del Edén, Eva cometió pecado y se contaminó espiritualmente por tener relaciones sexuales con el diablo. Diablo pervertido. Después de esto, Adán también fue contaminado al tener relaciones sexuales con ella. De esta manera, toda la raza humana cayó bajo el pecado y perpetuó el pecado de las generaciones futuras. Branham sostuvo, además, que Eva concibió un hijo del diablo, que este hijo era Caín. Por lo tanto, Caín y sus descendientes estaban predestinados a la condenación. Willy interpretó que las siete iglesias de Asia Menor, de Apocalipsis 2-3, son representativas de las diversas etapas de la historia de la iglesia. Interpretó a cada ángel, que literalmente en griego significa mensajero, de la iglesia, como un profeta de Dios especial para cada etapa respectiva. Por ejemplo, identificó a Martín Lutero como el mensajero o profeta para la edad de la Reforma. Branham llegó a la conclusión de que sus días eran la última era de la iglesia o la edad de la odisea. ¿Adivinen quién era el profeta para esta última etapa? A ver, adivinen. ¡Así es! ¡Willy, el último profeta! De hecho, su tumba es una pirámide que enumera siete edades y siete profetas, y Branham se identifica como el profeta del tiempo del fin. Branham murió el 24 de diciembre de 1965 como resultado de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico de unos días atrás. Sus seguidores esperaban que muy pronto él se levantaría de entre los muertos, así como los dos testigos de Apocalipsis 11. Por eso lo embanzamaron y refrigeraron su cuerpo y retrasaron su funeral por un mes. Algunos inclusive creyeron que él nació de una virgen y que era Dios encarnado. Después del servicio conmemorativo celebrado durante el 26 de enero de 1966, los seguidores de Branham retrasaron aún más su entierro para después de la Semana Santa, con la esperanza de que se levantara como lo hizo Jesús. Por último, sus esperanzas fueron rotas y los sepultaron el 11 de abril de 1966. Willy definitivamente estaba muerto. Los Branhamitas existen en 13 confraternidades y en muchas iglesias independientes. En los Estados Unidos hay alrededor de 300 iglesias con 86 mil asistentes y otras 400 iglesias en casas con unos 10 mil asistentes. Bien, ya vimos algo de la historia de William Marion Brannan, un predicador que hoy en día podría perfectamente pasar por un predicador carismático, pentecostal, común y corriente. De hecho, muchas de las denominaciones o de las iglesias o de los grupos que hacen parte del brannanismo o de esta corriente, pasan por iglesias cristianas fácilmente. Tienen nombres de iglesias cristianas. Y usted las puede ver como una iglesia cristiana, común y corriente. Y se puede confundir y pensar que es una iglesia de sana doctrina. Pero ¡OJO! ¡ALERTA! ¡NO! Es sana doctrina. En primer lugar, este señor William Marion Brannan va a decir que él es Elías. Él tiene el espíritu de Elías interpretándonos mal unos textos donde se profetiza sobre eso. Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí, yo os envío a el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Entonces ellos dicen, ¿se dan cuenta? El profeta Elías tiene que venir antes de que venga el día de Jehová grande y terrible y temible. ¡Claro! Antes de la segunda venida de Jesús, antes del juicio, tiene que venir nuevamente el profeta Elías. ¿Y quién fue el profeta Elías? ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! William Marion Brannan. Él era el profeta Elías. Él tenía el espíritu del profeta Elías. Pero realmente aquí no está hablando de este William. ¿De quién está hablando aquí? La Biblia es clara. El Señor Jesús fue claro cuando nos dijo de quién estaba hablando ese texto. Mateo 11.9 Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Más que profeta. Porque este es de quien está escrito, He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y en el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan. Miren lo que está diciendo aquí. ¿Hasta cuál Juan? Está Juan el Bautista. Juan el Bautista. La nueva revelación no existe. La única revelación es la Biblia. Pero Brannan, al igual que Smith y Russell y otros, siempre vienen con el mismo cuento. Tengo una nueva revelación. Tengo la nueva... Bueno, ni siquiera la nueva. Yo tengo la verdadera. Voy a restaurar la iglesia que había sido destruida y que había sido corrompida con una falsa doctrina. Entonces tenemos algo nuevo. Esos profetas, Juan es Elías. Y Elías representando a ese antiguo profeta. Ese antiguo profeta, el profeta del Antiguo Testamento, el profeta de la ley, como Elías, se representa finalmente en Juan. Juan literalmente es el último. Jesús jamás menciona que va a venir otro profeta. Los Brannamanitas usan, manipulan algunos textos fuera de contexto para ver en futuro cosas que ni siquiera están en futuro. O utilizan los textos y los mueven sin mirar absolutamente todo lo que los rodea, simplemente para justificar que William Marion Brannan era el Elías de este último tiempo. El ángel número 7 de la séptima trompeta. El profetizado en Apocalipsis, capítulo 10, en el verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¡Qué humildad la de Brannan! Él es ese ángel fuerte. Él es el ángel de la séptima trompeta. Pero sí, bueno, aquí no tengo tiempo para explicar todo el libro de Apocalipsis. Les recomiendo buenos libros, buenos textos que nos hacen algún acercamiento a Apocalipsis, porque Apocalipsis, el libro de las revelaciones, es un libro muy complicado de interpretar. De hecho, todo el mundo ha intentado interpretarlo y generalmente fracasan, porque es así, está vetado. Ese libro está casi que sellado. Hay cosas que podemos entender, pero no debemos manipularlo para crear doctrinas, y mucho menos cuando nosotros mismos nos ponemos como si fuéramos el ángel. Eso hizo Marion Brannan. Eso hacen los falsos profetas. Eso hizo José de Jesús Miranda. Eso hacen. Se autoproclaman ellos como los ungidos, como los que tienen la revelación, como los que tienen la nueva iluminación. Entonces, él va a decir, yo soy ese ángel fuerte, soy el séptimo ángel de la séptima trompeta, porque además, cada parte de la historia la compara a él de una manera alegórico-mística con una de las iglesias, uno de los mensajes a las iglesias que está en Asia Menor y que están en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, él dice, cada una de esas iglesias representa una etapa de la historia de la iglesia cristiana. La última es la odisea. Esa es la iglesia de hoy en día, el tiempo actual de la iglesia. Y el mensaje al ángel de esa iglesia es a mí, porque yo soy el séptimo ángel. Porque Martín Lutero fue otro ángel, porque hubo otros ángeles. En cada etapa de la iglesia ha habido un ángel que Dios les ha revelado y revelado y revelado lo que él quiere para la iglesia en ese momento. Pero eso es alegoría y es misticismo. La palabra en Apocalipsis no dice en ningún momento que esas iglesias fueran iglesias que representaran momentos históricos de la iglesia en el mundo. Ahora, aun si fuese así, aun si cada una de esas iglesias representara de alguna manera un momento histórico de la iglesia, no está diciendo que tenga que ver un profeta con una nueva revelación en cada momento histórico. Les invito a leer los primeros cuatro capítulos del libro del Apocalipsis para que se den cuenta. Tampoco nos está diciendo en ese momento que Marion Branham va a ser el séptimo ángel. Ahora, si usted analiza el libro de Apocalipsis se va a dar cuenta que ahí está contando ocho ángeles. Porque el que él narra, que es él según él, Apocalipsis 10 capítulo 1, no es un ángel que venga con una trompeta. No es un ángel de una trompeta. Es un ángel que viene con un libro. Es un ángel diferente. Ahora, es un ángel que anuncia juicio. Si usted analiza un poco más el texto, se da cuenta que cuando, en el momento en que comienza a sonar la última trompeta, a la séptima trompeta, viene el juicio del Señor absoluto y definitivo. Según los brannamitas, esa trompeta comenzó a sonar en 1963 con la predicación de William Marion Branham. Pero el juicio, entonces, ¿qué pasó? Si la Biblia me dice que en el momento en que comienza a sonar esa trompeta, entonces viene ese juicio, esa destrucción y una cantidad de cosas tremendas que está narrando ahí el libro del Apocalipsis. ¿Por qué no lo vemos? ¿Será tal vez porque Marion Branham no sabía tocar ni siquiera un pandero? Este hombre, como era un predicador tan carismático y supuestamente hacía muchas sanidades y prodigios, pues es que ya no sorprenden a nadie. Porque además, que hagan sanidades o que hagan milagros, no nos garantiza que sean siervos de Dios, recuerde eso. Profetizamos en tu nombre, sanamos en tu nombre. Entonces, que hagan milagros no significa nada. Ahora, ¿uh, milagros o no? Mucha gente dice que sí, a mí no me consta, no lo sé. Si se pueden falsificar o como se falsifican tantos cientos de milagros, pues ¿por qué no se iba a falsificar? Si nos asombran los magos haciendo sus trucos de magia increíbles y que uno dice, ¿cómo lo hizo este tipo? Pues, ¿cómo no iba a poder hacerlo un hombre también en esa época? Y estamos hablando del siglo XX, donde ya había muchas formas de engañar a la gente. Ellos dicen que Willy era Elías, pero al mismo tiempo, el ángel de la séptima trompeta. Y hay una diferencia grandísima entre el Elías, profetizado en el Antiguo Testamento, y el ángel de la séptima trompeta. Porque el Elías viene a preparar el camino. El Elías viene a restaurar todas las cosas. Ese Elías viene con un mensaje de reconciliación. En cambio, el ángel de la trompeta viene con un mensaje de juicio. Cuando usted ve al ángel en el Apocalipsis, está viendo a un ángel que viene a ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra. Así que estamos hablando de dos personajes bíblicos absolutamente distintos, que Marion Braham une en su propia persona. Estos tipos son ególatras. Son tipos que quieren llamar la atención y que la gente gire alrededor de ellos. Quieren ser los elegidos. Y hoy hay miles de congregaciones brahmanitas que están creciendo y consideran a Marion Braham como un profeta. Pero se equivocó en muchas cosas. Por ejemplo, dijo que él estaría vivo cuando Jesús regresara. Y él se murió y Jesús no ha regresado. Y ha pasado bastante tiempito. Además, él profetizó que Cristo regresaría en 1977. Y recuerde que la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Así es que, ¿por qué creer que este, aunque se crea el ángel del Señor, iba a saberlo? Hoy en día los brahmanitas tienen diferentes sectas y diferentes divisiones porque dijo tantas cosas extrañas a este señor que ya ni siquiera ellos mismos las pueden interpretar. Por ejemplo, dijo que los descendientes de Caín eran los que se iban a condenar porque Caín era una especie de híbrido entre Satanás y Eva. Eva le puso los cuerdos a Dan con Satanás porque Satanás era esa serpiente, pero esa serpiente no era una serpiente. Era una especie de homínido gigante que abusó sexualmente de Eva. ¡Faulas! Como dice la escritura. ¡Cuentos de hombres! Ahora, Mario Umbranan dice que Dios se revela también por el Zodíaco. Y se revela de la misma manera por las pirámides de Egipto y por la Biblia. ¿De qué Zodíaco estamos hablando? Porque el Zodíaco que manejaban en las culturas semíticas era muy diferente al Zodíaco que nosotros manejamos. Y de eso, William Mario Umbranan no se dio cuenta. O tal vez no se está hablando del Zodíaco chino. Él dice entonces que los descendientes de Caín están condenados absolutamente. Se van a ir para el infierno porque nacieron predestinados para eso, porque son descendientes de la simiente de la mujer. Y de ahí para adelante tiene un discursito antifemenino atacando a la mujer. Absolutamente machista. Las profecías, ninguna de las profecías de William Mario Umbranan se cumplieron. ¿Y qué dice la Biblia sobre las profecías que no se cumplen? Que el profeta definitivamente no es un profeta de Dios. Eso nos dice el libro de Deuteronomio. Él vio en una nube la forma de Jesús. Y un Jesús de un cuadro especial, no de cualquier Jesús. La nube hay que verla de ladito porque si la ve de frente usted no ve a Jesús. Hay que verla de ladito y verá que usted ahí ve la imagen misma de Jesús. Júzguen ustedes, ven a Jesús ahí. Como les digo, esta secta se ha dividido, no es unificada. Es una secta dividida en varias iglesias. Y una de las más famosas es la de la voz de la piedra angular. William, que además no se llama William, Soto Santiago. Pero se puso William en honor a su héroe, William Mario Umbranan. Sin embargo, él va a comenzar en Venezuela con un grupo de venezolanos a hacer una división del bramanismo. Y él es puertorriqueño, va a tener mucha acogida en Venezuela. Pero después lo van a echar de Venezuela. Él no puede entrar a Venezuela, está vetado allá. Y luego se viene para Colombia. En Colombia comienza un gran avivamiento en la ciudad de Pasto. Y bueno, avivamiento entre comillas. Y de ahí en adelante, él comienza su predicación por toda Latinoamérica. Y es muy conocido, tiene fundaciones, se mete con el asunto de la paz. Se está metiendo en las escuelas, disimuladamente. Entra como si fuera un pastor protestante cualquiera. Pero no, es unitario, es bramanita. Hacen el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Hay personas que lo creen así, pero los bramanitas obviamente también. Pero lo más erróneo de todo realmente es creer que William Mario Umbranan es el séptimo ángel. Es el ángel del Señor y ponerlo casi en el lugar de Cristo. Y él mismo se pone a él mismo, a William Soto Santiago, como el octavo ángel. Es decir, a estas alturas, él ya se está colocando en un lugar de preeminencia. Ese problema es el que tienen estas sectas. Que después de que sea cada uno, llega otro y el otro se pone en su lugar. Ahora miren este corto reportaje. Quise hacer algo, meter este corto reportaje sobre este William Soto Santiago. Para que vean cómo los medios de comunicación lo ven. Su líder es un puertorriqueño llamado William Soto Santiago. La verdad es que se llama Guillermo Soto, pero se cambió el nombre en honor a William Branham, el fundador de una corriente llamada Branhamismo. Desde el comienzo, William Soto anunció que fue nombrado por una voz divina como el revelador del futuro inmediato de la humanidad. Y nada menos que de ser el conocedor del camino que lleva a la gloria eterna. Pues justamente en Venezuela, William Soto tiene prohibido el ingreso al país por una acusación de malversación de fondos y de abuso de menores en el año 76. Este líder se encuentra presuntamente prófugo de la justicia, aparentemente implicado en delitos como estafas, fraudes y violaciones a menores de edad. ¿Se dan cuenta cómo este señor de cuestionable nombre está dirigiendo una secta que tiene canales de televisión y salen en los medios de comunicación y en la radio, en la prensa, en una cantidad de cosas? En los colegios están metiendo, en Argentina están protestando porque esta secta piedra angular se metió en los colegios de Argentina y también lo está haciendo en Colombia y lo está haciendo en muchas partes de Latinoamérica. Ahora él es el nuevo enviado y cuando muera este vendrá otro y se muere ese y vendrá otro. Dejemos de creer en tantos mitos, dejemos de tener héroes humanos aquí. No, señores, nuestro único héroe es nuestro señor Jesucristo quien murió y dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Se acabó, tapo, remacho, no juego más. No puedo decir acá todo lo que podríamos estudiar de esa secta. Pero si usted tiene dudas, escríbanos a nuestro correo electrónico, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter. Intentaremos solucionar esas inquietudes. Si usted quiere escuchar nuestra producción por ti Jesús, no solamente la escuche, descárguela, descárguela de CD Baby. Ahí podrá escuchar canciones de alabanza y de adoración para nuestro señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana con más de estas sectas extrañas aquí en Biblia Libre. ¡Suscríbete al canal!